¡Hola amigos! Bienvenidos a un segmento de los postres de Nicole. Continuamos aprendiendo a comer rico y saludable, por eso vamos a preparar un delicioso tiramisu fit, súper rico para darnos esos antojitos sin culpa. Para la base necesitamos 200 gramos de harina de avena, 50 gramos de harina de almendras, la clara de 2 huevos, 1 cucharadita de esencia de vainilla, un shot de leche de almendras, 1 cucharadita de stevia, 4 cucharadas de aceite de coco. Para el relleno necesitamos 200 gramos de queso crema bajo en grasa, 4 cucharaditas de cacao puro, 1 taza de yogur descremado, 4 cucharaditas de café y 1 cucharadita de esencia de vainilla. Comenzamos preparando las bases de nuestros postres, para ello vamos a usar el molde en el que vayamos a hacer nuestro postre y le vamos a poner un poquito del aceite de coco. Vamos a poner aquí nuestros ingredientes secos, vamos a poner la harina de avena, la harina de almendras, la stevia y ahora sí vamos a poner nuestras claras de huevo, la esencia de vainilla, nuestra leche de almendras y el aceite de coco. Vamos a mezclar bien con ayuda de un tenedor hasta obtener una masa. Ahora si en nuestro molde vamos a poner la mitad de la mezcla que preparamos y la vamos a esparcir por toda la base de nuestro molde y la vamos a llevar al horno por 10 minutos a 180 grados centígrados y repetimos el proceso con el resto de nuestra masa. Para nuestro relleno vamos a poner nuestro yogur, vamos a poner el queso, la esencia de vainilla y vamos a agregar dos sobrecitos más de este día. Vamos a batir hasta que se integren todos los ingredientes y estamos listos con nuestro relleno. Por otro lado aquí tengo una taza de agua hirviendo, vamos a diluir el café y reservamos para empezar a montar nuestro tiramisú. Comenzamos a montar nuestro tiramisú, vamos a usar las bases que hicimos, las cogemos despacio porque las podemos partir, vamos a colocar una al fondo de nuestro molde y vamos a echarle, la vamos a hidratar con el café que preparamos. Cubrimos toda nuestra base, vamos a poner nuestro relleno, espolvoreamos el cacao sobre toda la superficie y vamos a colocar la siguiente base. La hidratamos, toda la base nuevamente con el café y colocamos la última capa de nuestro relleno. Parcimos bien y colocamos la última capa de nuestra cocoa y lo llevamos a refrigeración por 3 horas. Luego de 3 horas de refrigeración, nuestro postre ya está. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, nos encuentras como Tía TV, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Estamos listos, un delicioso tiramisú fit para compartir en familia. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.